Carmen Salinas se encuentra hospitalizada y ya está siendo atendida por especialistas, informaron sus familiares mediante un comunicado, mientras que la periodista María Luisa Valdés detalló que la primera actriz se encuentra en terapia intensiva. La familia Salinas les comparte que la primera actriz, la señora Carmen Salinas, atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva, donde médicos especialistas la atienden, informa el comunicado. Hasta el momento no se ha dado conocer más detalles sobre la causa por la que Salinas fue internada, sin embargo los familiares de la actriz aseguraron que estarán informando sobre la evolución de su salud.